This could be us, so back to what I would say This could be us, take us Que onda amigos, que onda amigos, como están? Los saluda su compadicto, soy la Spinball Amigos venimos de visita a la maquina de 5, 6, 7 bolas de 5 barotes La maquina de los chapulincitos Esta vez vamos a apostar 1500 créditos y vamos a ver como nos va Ojalá y nos vaya chido y ya saben amigos, apóyame con su like Suscríbanse en caso de que sean nuevos aquí en el canal Ya que la neta te conviene porque aquí mínimo subimos 1, 2, hasta 3 videos diarios Y la neta te garantizo que te vas a divertir Y bueno amigos, vamos a darle macizo contra el piso Porque si no, la neta, la neta, pues no, no le veríamos caso a esto, ¿no amigos? Cámara chiquita, estás prendiendo 3 banderitas amigos Pues vamos a darle Con todo amigos, buenísima esa pinche 5 Vamos a ver Ay papá esa 14 también me sirve pero Buenísima esa 15 Dale, que se meta a la 10 o a la 8 amigos Con eso estaría con madre la neta A la bestia No, esa pinche 11 Pues vamos a ver amigos, voy a comprarla y se la voy a tratar de aventar acá a la 6 Mandamos los primeros saludos Un saludo a Mario Bros la leyenda A Rodrigo Cedaño Sebas Temari Fer Uve, Daniel Arellano, Javier y Diego Navojoa Y Santiago Portilla Un saludo a todos ellos amigos Ya sabes que si eres nuevo y tú también quieres un saludo Déjalo ahí en los comentarios Caramba, se vino hasta el bonus Y eso que se la echamos a arrastrar amigos Pues ni modos Vámonos con otro juego 13 y 15 amigos Vamos a darle Ojalá ahí no salga chido esta amigos La neta, la neta Estaría con madre Échale chiquita Dale, nos va a prender unas banderitas amigos Bambi Nos prendió todavía una Argentina Una Inglaterra y una Alemania Ah, la 5 no chiquita, esa ya no me sirve Ese bonus Ah, huevo, esa 12 está buenísima Ese 14 Puede ser que intentemos ahí algunos chapulinchitos, ¿no? Papá ya se hubiera quedado en la 3 entonces ¡Con madre! La 9 amigos Está tentadora para los números Pero ya se iba a quedar también a cada 14 Ni modos Vámonos con otro jueguito amigos 2 y 14 amigos Vamos a darle Venga chiquita Prende la 4 Mames, si hubiera quedado nada más Hijo de su madre Nos jugó La forma más fea que existe Ni modo Vámonos con otro jueguito más amigos ¿Cómo de que no? 11 y 14 Vamos a seguirle dando macizo contra el piso amigos Uh, papá se quedó hasta 16 Bueno, por lo menos ahí nos sirvió en un Brasil amigos Ahí está el 10 chiquita Ahora es el 8 O ese 15 No hay de otra Erro 7 La neta le voy a comprar una amigos Hace mucho que hemos despegado las máquinas Pero ya Estamos de nuevo Volviendo a las andadas prácticamente Ah, su madre La 9 Se enojó amigos Ni modos Nos tocó bailar con la fea Vámonos con otro jueguito 7 y 12 amigos Vamos a darle Se fue a la 12 Ale, bambi chiquita La 6 nos da la 12 Para en caso de los Inglaterras amigos Vean hasta donde se la comió Hasta la ¡Ah, la madre! ¿Qué onda? La neta Se me hizo enojar amigos Vean ese 11 Que tan asqueroso entró Sin modos Vámonos con otro más amigos Che, máquina de los chapulincitos Tenía tiempo que no la visitaba Y ya otra vez está haciendo sus jalas amigos Lo normal, ¿no? Lo normal amigos Ya se había tardado La 8 chiquita Prendela Mami, si hubiera prendido la 8 Vean ese bonus También ese bonus está asqueroso Asquerosamente bueno Hijo de su pinche madre Déjalas bajar chiquita Vamos a ver Porque no No siempre se deja Pues ganar, ¿no? Que es lo Es lo malo Se fue a la 5 Ni modos Vámonos con otro jueguito más 7 y 8 Bajan Esos son los buenos amigos A ver si van a ser los Inglaterras A ver si van a ser los Inglaterras A ver si van a ser los Inglaterras La llevó hasta las 5 Les digo que hoy está bien maliosa Esta madre Vamos a echarnos el último por 8 Amigos Y luego la neta Le vamos a subir la apuesta Porque esto la neta No se vale 2 y 11 amigos Nada Ahora ráscate como puedas Carnal Vean que maleada está Y hasta la 15 se sale Les digo que eso está muy extraño Hasta la 4 La hilera la neta tampoco me anima Vámonos ahora sí Juegos por 10 amigos Vámonos por los últimos Todo o nada Ahí está chiquita 4 y 9 Vámonos recio Ahora sí Nada amigos No nos está soltando Nada A ver vamos a ver Con la hilera de números Digo si nos llega a sorprender Algo mínimo Dale la 13 Está bien No manches Está cañona esta Pero voy a tener que comprársela Nadie de otra amigos Ojalá y botaras más ese bonus Ahí estaba la 8 Está burlando amigos Se está burlando Está de su madre Voy a tener que comprarla de nuevo Esa 16 la está queriendo jalar Víralo Víralo A la 12 amigos Pasa de lanza Y bueno amigos Yo la neta Hasta aquí voy a dejar el video Nos vemos hasta la próxima La neta Está muy ratera El día de hoy La neta